La puerta de mi casa La puerta de mi casa Lo último que se pierde siempre la esperanza Cubriré con mis manos El fuego que se apaga La lluvia que entorpece Tu voz en la mañana Cubriré con mis labios Tu rostro en la ventana Todavía impregnando Tu ausencia desolada Nunca querré pensar Que tu regreso ya no existe Siempre te esperaré Seguiré esperando Seguiré esperando Que regrese Cerraré la puerta La puerta de mi casa No cerraré la puerta La puerta de mi casa Lo último que se pierde siempre la esperanza Cubriré con mis manos Los campos que anduvimos Cuando como la tarde Fugaces recorrimos Cubriré con mi frente Los recuerdos más ni míos Para que un día juntos Volvamos a encontrarlos Nunca querré pensar Que tu regreso ya no existe Siempre te esperaré Seguiré esperando No Tous Gracias por ver el video